¿Qué se cree en tema nuevo? ¡Disco Nuevo! Se llama para siempre ¡Ale 97! Esta noche ¡DISCIE! ¡Ahora! ¡Bienvenidos hoy! ¡Y siempre para siempre! ¡Jomacito Rojas! ¡Llegó el show! ¡Es el momento de ver! La bella carnita Y la bella quebra ¡Siempre! ¡Jegerequipá! ¡Jegerequipá! ¡Sao! ¡Paramito Caño! ¡Omarcito Flores! ¡La bella paliachona! ¡Para siempre es amor, amor, amor! ¡Digo padre y él! ¡Y todos poco el daz! ¡Sao! ¡Yo más dinastía! ¡Rojas siempre varia! ¡Quisiera! ¡El pollo! ¡Marquitos Jurado! ¡Sonido caballero! ¡Bienvenidos hoy! ¡Soy a amor! ¡Pequeño Dieguito su amor! ¡La bella salita y su pepada! ¡Y el pequeño Panchito! ¡Su amor a bella Nathalie! ¡Marquitos Jurado! ¡Su chamaco el pollo! ¡Yo por caballero! ¡Caballero! ¡Familia jurada! ¡Esta noche! ¡Familia jurada! ¡Para los niños de cristal! ¡Perdí! ¡Se va a soñar! ¡El coque el pez! ¡Se ve! ¡Pequeño malo! ¡Vamos por siempre! ¡Sieme con la mano! ¡Familia jurada! ¡Familia jurada! ¡La bella jalelona y mucho pepado! ¡Familia jurada! ¡Esta noche! ¡A la bella jalelona y mucho pepado! ¡Familia jurada! ¡Familia jurada! ¡Mister Mano Terro! ¡Y Pancita Estela! ¡Esta noche! ¡Familia jurada! ¡Antes de morir! ¡Seguiremos haciendo historia! ¡Chorky's Boys! ¡Para Cuyquichando Chiquira! ¡Jesucito! ¡Jesuario! ¡Papaya! ¡Josieño Weta! Osito y chichero Que le llegue a un zorro A la negro, papa, choc y pequeña fuente Su pequeño peruví Para el pequeño chico Famoso Alancito El pequeño Pancho Dieguito su gama el cuello La familia numerosa Dígame por siempre Disfrutar de tus carines 97 Y su amor, amor, amor Que el famoso da Mis hermanos te ven La vamos a votar acá Como el pancita se Con la canción Necesito para vivir Ahora Contigo pude Que todos los Para Aquí seguimos Aquí siempre estamos Los pitúbaladosos Para la cuenta Yo Chopino El gitano music Para todos los que pasan Compañía Para siempre Y yo Mi amor, amor, amor Mi hermosa Mi pequeña friciente Mi linda y llena Mi pequeño Santi Yo Te voy a amar Para el mario 3 y la bien Y siempre Para Cante Para siempre Carina Carina Lente Que tu suerte En tu camino A un Chavaco Si se vio Quiere tu conmigo El famoso pitúbo Mi amiga Me voy a entrar Patraque Sortido Por favor No te atormentes Cachorro En el futuro El perro se ven No siento que esto Si se saca Gracias por dame Una bolita Siempre con la palma Nada me falta Todo lo Chicharrín Solo Solito Pero como Este tema Para siempre Compañe noventa y cien Saguen Volvamos Suspechis Semosa Estrellita Maravilla Mesa Solita Mi adiós La bella Es happy Chicharrín Solito Solito Muñeco Muñequitas De papel La Robin